¿Por qué no quieren que seamos amigos? ¿Qué estás haciendo? Yo estoy grabando un video, Fer, chav ¿Por qué? ¿Por qué estás grabando? No sé, ¿para YouTube? No En el pasado Ardilla, necesito una foto Ya vamos Gente, wuuu Kakashi, Kakashi se lo dio a Sasuke Es una pregunta nada más No Sobre Naruto Es que entre el Shidori de Kakashi Y el Shidori de Sasuke ¿Cuál es más Shidori? El Shidori de Sasuke El Shidori de Sasuke De hecho se lo dio a Itachi Es la respuesta Somos fantasmas, Kanek No El Shidori de Sasuke El Shidori de Sasuke La produces más marro estoy grabando un video ahora sí ¿Era gracioso eso, lo que dije? ¿Por qué no lo grabé? ¿Sigues grabando? Pues ya, perdón. Es bueno que grabé. ¿Cuántas viejas te has echado? Siete. ¿Siete? No mames, yo tengo esta cabrón siete viejas. Pues debe decir, pero algunas varias veces. Ah, pero de esas siete, ¿cuántas eran gordas? Dos. ¿Dos gordas? ¿Y cuántas eran feas? Dos. ¿Dos? Yo no sabía eso. Pues gracias. Yeah.